Vamos a arrancar preguntando cómo te sentís en esta vuelta al juego con Lebrón acá en el torneo de Roma. Bien, la verdad que muy contento, yo creo que vengo jugando muy bien, ese era el motivo principal de seguir compitiendo mientras Juan estaba con la lesión, el poder encontrar mi nivel, porque este año estaba siendo complicado por la pretemporada que no tuve, por las lesiones, etc. Y ahora con la vuelta de Juan creo que aprovechando todas las ganas que teníamos de volver y pudiendo ayudarle en su vuelta, lo está haciendo súper bien. ¿Y cómo se siente la pareja en esta vuelta respecto del juego? ¿Hubo muchos cambios respecto de antes de cortar con la lesión de Juan? ¿Lleva algo de tiempo acostumbrarse a eso? Bueno, la verdad que nosotros ya tenemos unos patrones, llevamos mucho tiempo, no es que hayamos empezado hace poco, llevamos tres años, este es el cuarto, y ha sido un mes y medio, nuestros patrones yo creo que los mantenemos, nos conocemos y no hay mucho que cambiar. El tema del parón suyo era para que volviese al 100%, recuperado sin poco a poco ir perdiendo el miedo, yo creo, que es lo más difícil de recuperar después de las lesiones y la verdad que bien, no hay mucho cambio. ¿Y tuviste que hacer alguna adaptación del paso a jugar con un zurdo o con John? ¿Hay ajustes que hacer en eso o sale casi natural por esta relación que vos decías de conocimiento mutuo con Juan? Bueno, yo creo que en el primer torneo con John sí tuve que adaptarme a que era zurdo, porque creo que quise abarcar más de la cuenta, contando con que él, siendo zurdo, no necesitaba tanta ayuda en la espalda. Luego me adapté muy bien, Juan le iba a llamar, John jugó a un nivel espectacular y yo solo tenía que acompañarle y ahora volver a mis patrones de siempre, yo me siento bien abarcando pistas, haciéndome grande y la verdad que de momento estos dos partidos han sido de un gran nivel y muy contento por la vuelta. ¿Y qué evaluación haces de ese periodo con John? En donde, como vos decías, al principio me costó por ahí el tema de abarcar y eso y los propios resultados mostraron que fueron de menor a mayor. Sí, 100%. Yo creo que en el primer torneo él quizás sintió más presión de la que merecía la situación. Sabíamos que iba a ser un tiempo corto, que era para disfrutarlo y creo que yo el no conocerle y él no estar adaptado a jugar a un zurdo después de tantos años no supe ayudarle. Entonces creo que ahí, sobre todo la nota mala me la ponía a mí. Creo que aprendí rápido de eso y ya pude ayudarle al 100% y la verdad que él se adaptó muchísimo, absorbiendo un volumen de juego brutal porque le jugaban a él. Yo creo que si no llega a ser tanto el volumen de juego que hubiese absorbido o esos terceros sets que perdimos tanto en Toulouse como en Valladolid hubiesen caído de nuestra parte. Pero bueno, es normal que la tensión de absorber tanto volumen sin estar acostumbrado de la tensión que es jugar conmigo quizás o la presión que pueda meter porque jugábamos para ganar, pues fue lo que nos faltó porque el juego fue muy bueno. Y al final, siendo pareja 3, como pareja con la suma de los puntos conseguir una final ganando a la pareja que venía arrollando todo el año, pues muy bueno. Entonces yo creo que hemos superado las expectativas, nos adaptamos rápido y bueno, muy contentos del nivel individual y de pareja que tuvimos. Hubo una imagen, vos decís esto, de ayudarlo, si pudiste o no pudiste ayudarlo a sobrellevar las situaciones anímicas. Y hubo una imagen tuya que se volvió bastante viral que fue consolándolo a él después de, creo que es en la semifinal, que pierde en Toulouse, antes, que se dio. Dentro de lo que se pueda contar, ¿qué sucedió ahí o qué le dijiste para sacarlo adelante? Bueno, yo creo que él quizás estaba viendo con posibilidades de llegar a su primera final, sintió que no dio todo de sí físicamente, que allí las condiciones son muy difíciles por la humedad, por lo que se suda, la pista es lenta, entonces, que físicamente no estuvo, entonces, con la edad que tiene, pues se recriminaba mucho, ¿no? Y la verdad que trataba de animarle, de decirle que son cosas que le van a pasar, que son naturales en el deporte, que no siempre se está fresco, que está absorbiendo mucho volumen de juego, más partidos de lo que está acostumbrado, que venía también de la semifinal de Viena, él sin parar absolutamente nada, entonces, que era normal, que tenía que aprender y estar más que satisfecho por el nivel que había mostrado, que hizo un partidazo, y tratar de acompañarlo, ¿no? Creo que había que sacar muchas cosas positivas como para que se estuviese recriminando nada, y bueno, para mí salimos con muy buenas sensaciones de ese torneo, entonces no quería dejarle caer en el desánimo. El otro día estábamos hablando en la transmisión en vivo con Isaías, que él pudo verlo de primera mano, como en Roma el año pasado, él estaba haciendo, digamos, estaba destacando bastante lo que era tu labor en la PPA, a partir de anécdotas propias de él, de estar con vos charlando para una entrevista y que te sonara 20 veces el teléfono, y tener que responder, y tener que avisar, había sido también el tema de la demanda. ¿Cómo encontrás un año después el universo del pádel profesional en ese sentido? Bueno, yo creo que el crecimiento que se ha vivido en este último año lo hemos podido notar todos, que es un gran crecimiento el que estamos viviendo, creo que eso, gran culpa tiene la unión de jugadores, el protagonismo y la fuerza que está cogiendo, este nuevo circuito donde nos está situando en estar en recintos como el Foro Itálico, como estamos esta semana, Roland Garros, bueno, yo creo que ya son cosas que conocemos y ese crecimiento, y creo que los jugadores todos estamos deseando que siga en esa línea, ese crecimiento y que el deporte llegue donde creemos que merece estar, en el top mundial entre todos los deportes, entonces, la verdad que creo que el crecimiento en este año ha sido notable, pero yo soy ambicioso siempre y creo que debemos seguir con ese crecimiento. ¿Y qué es lo que falta en este momento? Sobre todo pensando en 2024. Bueno, la verdad que tengamos el horizonte claro, que se resuelva ya esas negociaciones en las que están para la compra de WP del Tour, para poder ordenar las temporadas y que yo creo que cuando ese paso se dé va a ser todo mucho más sencillo, ¿no? La programación del año que viene, tanto en lo deportivo para los jugadores como para el calendario del circuito, la inversión que va a haber para que empiece a crecer de verdad, creo que va a ser fantástica, entonces necesitamos ya que dar ese paso. ¿Y respecto de lo personal, por qué tu renuncia a la presidencia de la PPA? Bueno, la verdad que me ha llevado mucho, mucho tiempo, como apuntabas tú, entonces en lo personal eso afectó porque son muchas horas las que me lleva mi trabajo, que es ser jugador profesional del día, el prepararme y yo salgo a las 8 de la mañana, 8 y poco de casa y llego casi a las 8 de la tarde y luego era empezar a tener un montón de reuniones, un montón de llamadas y a veces terminar a las 12 de la noche, ¿no? Entonces lo personal eso, después de tanto tiempo, adaptaba a la decisión. Y sobre todo es porque la intención principal fue unir a los jugadores, hacer algo importante, mejorar las condiciones y creo que eso ya estaba conseguido y ahora llegaba mi momento, después de un año que está siendo tan difícil en el deportivo, dejar paso a alguien que tuviese la energía que tenía yo desde el principio. Creo que el relevo lo ha tomado Pablo y era la mejor decisión porque es un jugador que ya no va a estar tan centrado en su carrera deportiva porque ha anunciado su retirada y es un jugador que respetamos todos, que tiene una gran carrera, que conoce a la perfección todas las etapas que ha tenido el pádel y bueno, yo creo que el que pueda estar involucrado como ya lo está demostrando la asociación pues era un gran relevo, ¿no? Entonces la verdad que creo que era lo mejor tanto para la asociación, los jugadores y para mí. ¿Y te quedó algún objetivo por cumplir? Que decís, ¿me hubiera gustado irme con esto resuelto? Bueno, pero yo creo que a todo el mundo le hubiese gustado que ya esté resuelto esta situación. Yo, los objetivos que me marqué están cumplidos, doy por bien empleado todo mi esfuerzo y voy a seguir apoyando y se va a seguir haciendo desde, pero desde otra posición, no como presidente, sino como un asociado más y con la misma pasión por lo que hemos apostado siempre, ¿no? Por el crecimiento de este deporte. Entonces desde otra posición voy a seguir ahí apoyando y creo que puede ser también de gran ayuda. Para volver un poquitito al torneo de Roma, ¿cómo se vive la situación en la que por ahí juegan torneos en los que hay un ranking y después en otro circuito, otro ranking? En la situación sobre todo tuya y de Juan, después de haber liderado durante tanto tiempo Warpath el Tour, y ahora sí, con gran diferencia en Premier, ¿cómo se hace? ¿Hay una especie de chip o algo que les cambia la situación o para ustedes es lo mismo? Bueno, la realidad que ayer, el año pasado, conseguimos un objetivo impresionante, que era terminar número uno de los dos circuitos. Con la previsión que había para este año, que era de que termine ya el ranking Warpath el Tour, como ha estado hablado desde el principio, pues la pretemporada se afrontó de otra manera. Yo traté de recuperarme bien de la lesión que llevo arrastrando tiempo de las rodillas, se tiene una pretemporada bastante corta. Y nada, luego la desgracia de la lesión de Juan o la rotura de fibras que también tuve yo durante la lesión de Juan, pues nos ha hecho el no poder estar al 100%, pero es verdad que nosotros focamos sobre todo en Premier Padel, porque es donde vemos un horizonte y un futuro. Es verdad que nosotros cada vez que hemos entrado en pista lo hemos hecho con la intención de dar el 100%, pero la programación de la temporada ha sido diferente. Y por último, para cerrar, y te agradezco muchísimo estos minutos que estuviste hablando con nosotros, ¿para qué está la pareja en la segunda parte del año? Bueno, ahora mismo todavía estamos esperando sacar nuestra mejor versión. Acaba de volver Juanito y la verdad que lo que tiene que hacer es perder el miedo, como he dicho antes, pero estamos bien. Yo me siento en mi mejor momento, la verdad, y con ganar de ganar, de ser competitivos y de empezar a levantar títulos. Bueno, Vale, muchísimas gracias por este rato y suerte en el resto del torneo y en lo que se viene. Muchas gracias, Iván. Un placer.